Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean todos bienvenidos a un video más de nuestro canal. Hoy seguimos con la ecuación de la recta y el día de hoy tenemos un ejercicio donde se nos pide hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A5,1 y B6,-2. Recuerden, para hallar la ecuación de la recta lo más sencillo sería utilizar la fórmula punto pendiente que nos dice que Y-Y1 es igual a MX-X1. En este caso necesitamos conocer un punto y necesitamos conocer la pendiente porque en este caso la fórmula nos pide la pendiente que es igual a M. Pero acá vemos que solamente nos dan dos puntos, no conocemos la pendiente pero como conocemos dos puntos podemos calcular la pendiente y para ello lo que tenemos es que recordar la fórmula de la pendiente que es la pendiente M es igual a Y2-Y1 dividido entre X2-X1 donde X1 y Y1 se refiere a la coordenada X y la coordenada Y del punto número 1 en este caso el punto número 1 es este, este sería X1 y este sería Y1 y X2 y Y2 se refieren a la coordenada X y a la coordenada Y del punto número 2 en este caso el punto número 2 sería este, entonces X2 sería este y Y2 sería este. Sabiendo eso entonces lo que tenemos que hacer es hacer la sustitución aquí dice Y2 que sería acá, lo vemos aquí Y2 es menos 2 menos Y1 que en este caso sería la coordenada Y del punto número 1 que es 1 y acá abajo tenemos X2 que sería la coordenada X del punto número 2 en este caso 6 menos X1 que sería la coordenada X del punto número 1 que es 5 listo, ahora lo que tenemos que hacer es sacar estas cuentas en este caso tenemos suma de números enteras de igual signo sumamos, colocamos el mismo signo, me da menos 3 y acá abajo tenemos 6 menos 5 me da 1 finalmente menos 3 entre 1 que es igual a menos 3 entonces acá concluimos que la pendiente vamos a ponerlo por aquí, la pendiente M viene siendo igual a menos 3 ya conocemos la pendiente, entonces una vez que conocemos la pendiente sí podemos aplicar entonces la fórmula punto pendiente tomando en cuenta que aquí nos piden también X1 y Y1 que corresponde a la coordenada X y a la coordenada Y del punto número 1 entonces al aplicar esta fórmula vamos a ponerlo por acá Y menos Y1 vendiese igual a M X menos X1 Y menos Y1 porque en este caso es 1 por acá esto va a ser igual a M cuando M la calculamos acá también M es menos 3 la pendiente es menos 3 y aquí va X menos X1 que sería la coordenada X del punto número 1 que sería 5 listo, ok ahora lo que debemos hacer es resolver esto aquí primero tengo una multiplicación menos 3 está multiplicando todo lo que está dentro del paréntesis por lo tanto tengo que multiplicar menos 3 por X y menos 3 por menos 5 entonces acá vamos a dar esto igual Y es menos 1 va a ser igual a menos por más da menos 3 por X me da menos 3X ok vamos con ahora menos por menos me da más y 3 por 5 me da 15 bien ahora lo que debo hacer para expresar la fórmula de la recta la ecuación de la recta es que debo dejar 10 solas del lado izquierdo entonces la debo acá solita y paso este menos 1 hacia el otro lado entonces me queda aquí que esto es menos 3X más 15 y el 1 que está aquí negativo pasa para allá positivo, ok? que sería entonces más 1 finalmente aquí me va a quedar que esto es Y igual a menos 3X y 15 más 1 me da 16 ok se me va a quedar entonces que la ecuación de mi recta va a ser igual a va a ser Y igual a menos 3X más 16 esta sería la ecuación de la recta que pasa por los puntos A 5,1 y B 6,2 mis queridos amigos espero que hayan entendido este ejercicio si tienen alguna duda todavía pueden dejarla a través de los comentarios que yo voy a estar muy pendiente para despejar esas dudas les recuerdo pueden suscribirse a nuestro canal para que sean los primeros en avisarles cuando tengamos un nuevo video no quiero irme sin antes dejarles este video por acá para que también lo vean porque puede ser muy interesante para ustedes quiero también darles las gracias por haber llegado al final de nuestro video del día de hoy y espero verlos pronto en un nuevo video